No sé qué será, me enamoré de ti un día Y no sé por qué hiciste penas de vida Más sabiendo que lo nuestro no podría ser Estas hijos de este campo escondidas No puedes seguir, me hagas sin querer en mi vida Que te marches en mi lado por otro que ser Y has sido vivo mi vida, herida Y has sido vivo soñando, soñando Y enfrentar hasta mi lado por siempre y por ti Y has sido vivo mi vida, herida Y has sido vivo soñando, soñando Y enfrentar hasta mi lado por siempre y por ti No me 112, me quiere porque yo hierro, herida Solo te invito a uno por siempre ¡Tú estás vivo! ¡Tú estás vivo! El tiempo yo le doy la morirá En tu voz lo querés En tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida A través de ti No es saber cuánto te amará Si hoy te vayas terminar Con otro querer En tu vida, en tu vida 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 Y así yo vivo soñando, soñando Si tú estás a mi lado, para siempre a mi lado Pues que vayas sin saber Hey, what do no sound oh Hey, what do no sound oh Hey, what do you do ¡Gracias!